Hola, hoy les enseñaré a hacer esta simple mosqueta que se usa en las colleras para cabeza de colores o para cabeza blanca. Ustedes pueden usar los materiales que gusten, yo les voy a dar los materiales que estoy usando en esta. Usaremos perla número 4, perla número 4 tornasol, 17 cristales redondos, 16 alambres cortados a 6 pulgadas o 15 centímetros, un alambre cortado a 4 pulgadas o 10 centímetros, un alambre de 9 pulgadas, el más largo es para hacer el centro, que será 23 centímetros. Vamos a comenzar lo que es el centro. En el centro usamos el alambre más largo, y este es número 4 el alambre, que viene siendo alrededor como de 26 a 24 gauchos, que le llaman. Usamos nuestro cristal redondo, el cristal redondo este es número 5, lo ponemos en el centro de esta manera, doblamos con cuidado el alambre lo más posible que quede en el centro, de esta manera. Ahora, dependiendo de que un lado usted quiera trabajar, yo voy a usar el lado derecho y voy a insertar 8 perlas número 4, este tipo de perlas número 4, voy a insertar 8 de ellas. 3, 4, por lo general yo trabajo con el mismo hilo a donde ya vienen ensartadas, pero para hacer el video un poquito más fácil, las trato es de separar. A ver, creo que tenemos 8, tenemos 2, 4, 6, 8. Queda de esta manera. Ahora, con esta mano sujetamos nuestro cristal redondo, damos la vuelta de esta manera, así, aquí. Con el alambre este, la perla que está aquí, vamos a traspasar el alambre y jalamos con cuidado. Y les va a quedar de esta manera. Con el lado izquierdo, el alambre que está aquí, lo voy a meter en la perla contraria para que quede sujeto el círculo y no se vaya a movilizar en una sola perla, de esta manera. Y con cuidado, voy a ir jalando y queda de esta manera, así. Ahora, con cuidado, bajo un alambre, bajo el otro, busco el centro, trato de agarrarlo de esta manera, o pongo mi dedito aquí para que la perla, busca más o menos el centro y entrochamos el alambre. Yo doy, por lo general, unas cuantas vueltas, como 4 vueltas. Y aquí ya está su centro. Y van arreglando las perlas de acuerdo, como ustedes las vean. Le queda de esta manera. Ya este aquí es su centro de la mosqueta. Ahora vamos a hacer estos pistilos, o estos, estas hojitas. Y si ven, tiene un rombo, número 4, o 3, disculpe. Tenemos el cristal en el centro, que es número 5, otro rombo. Tenemos 4 perlas del lado derecho, 4 perlas del lado izquierdo, y vienen siendo perlas número 4. Lo que ustedes ven aquí, en azul, por lo general, es gusanillo y se usa en verde. Pero como no lo tengo a mano, usé el azul que le va junto con el color. Hay personas que si no encuentran gusanillo, yo les recomendaría, a como me han enseñado, que usen, o 3 Shakira color verde, para cubrir el tallito. O pueden usar hilo verde, del Demse, que usan para amarrar los tembleques, para cubrir los tallos. Disculpen a mi Lora, ando emocionada hoy. De esta manera, hacen un total de 16 de estos. Que se lo vamos a hacer, el alambre más grande, que vamos a hacer los tallitos o las hojas, este alambre es de 6 pulgadas o 15 centímetros. Vamos a meter lo que es, un cristal rombo azul, buscamos la mitad, entorchamos una vuelta, y les queda de esta manera. Ahora, con el otro alambre cortito, que viene siendo el número 4, o de 10 centímetros, en el mismo rombo, con cuidado, meten este alambre, lo único que no van a ir hasta la mitad, sino hasta este poquito. Aquí, abren el alambre este, así. Y, este pedacito, lo empujan así, de esta manera, y traen el otro alambre, este alambre, hacia el centro. Y de ahí, entorchan. Si tienen problemas entorchando con las manos, pueden usar la pinza. Pero lo hacen con cuidado. Y les va a quedar de esta manera. Como en forma de una T. Así. Un alambre va para acá, para la izquierda, un alambre para la derecha, y en el centro. Ahora, yo siempre comienzo por el centro. En el centro, voy a coger, el cristal redondo, número 5. Cojo, otro rombo, y lo pongo de esta manera. La razón que comienzo por el centro es, que cuando ponga mis perlas alrededor, entonces ya calculo la cantidad que tengo que poner. Si yo pusiera perlas número 3, en este, sería como alrededor de 5 a 6 perlas por lado. Pero como estoy usando las 4, voy a poner 4 perlas en cada lado. disculpen, aclaro algo mientras que hago esto. La cabeza de colores no se debe mistear color blanco. Pueden usar el tornasol transparente, o piedras transparentes, pero no blanco. Eso no es permitido en las cabezas de colores. Hay personas que lo hacen, pero no debe ser así, para que sepan. Cabeza de tembleque color blanco es blanco, con blanco en tornasol, o cabezas de colores, colores, con perla tornasol transparente. Pero jamás blanco se combina en una cabeza. Todos los pistilos de una, de un tembleque no debe ser más del tamaño de su meñique, o del tamaño del, un poquito más grande del tamaño de la hoja. No tienen que hacer pistilos o antenas demasiado grandes. Va a quedar de esta manera. Pusimos 4 perlas del lado derecho, 4 perlas del lado izquierdo, del centro. Ahora con cuidado empujamos, con nuestra mano, ahí va dando la forma, damos una vuelta, o varias. Yo uso a veces la pinza, para que me ayude, pero no tan duro, porque si no rompen. Les van a quedar todos estos alambres. Yo por lo general, les voy a enseñar la manera fácil. Yo corto, los alambres estos extra, y me queda el centro. Con la pinza vengo cuidado, y entorcho con cuidadito estas. Ahora, este que ven aquí, es el gusanillo. Ok. Hay un gusanillo entorchado, que es este, y el gusanillo liso, que no se ve así como entorchadito. Yo agarro un pedacito, y le voy dando vueltas, de la parte de arriba. Le voy dando un par de vueltas, hasta donde yo corté, más o menos por aquí, que los uní todos los, los alambres juntos. van entorchando, 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 lo más pegado. Si se ve un poquito del pateado, no hay problema, porque los pueden subir, con el dedito, con cuidado, siempre y cuando, hayan amarrado, los, alambres correctamente. Ya con esto, corto, entorcho, y les quedaría, más o menos de esta manera. Así. Ahora, yo ya hice 16 de estos. Lo que yo hago, que yo los pongo juntos, en par, de dos en dos. De esa manera, el tallito me queda firme, no tengo tanto alambre, y me va a ser fácil, de amar, lo que es la mosqueta. Ahora, agarro estos dos, que son los que me faltaban, trato de poner, perla con perla juntos, y aquí, entorcho con cuidado, con la pinza, no tan duro, y, le queda de esta manera. Ahora, vamos a comenzar, a forrar. Agarro, por lo general, siempre trabajo, con la misma motita, de la lana, perdón, no de la lana, del, del, del hilo de tejer, disculpen. Hago un nudo, en el centro, y la amarro así. Este largo, yo lo dejo, junto con mi dedo, empujo, doy, dos vueltas, voy a comenzar a armar, lo que es, la parte, del centro. Agarro, dos de ellos, doy, una vuelta, bien sujeta, subo, por arriba, bajo, otra vez, subo, por arriba, agarro, por el medio, y le doy, y así, sucesivamente, vamos a ir. Les queda, de esta manera, el centro. Ahora, vamos a trabajar, los lados, de afuera. Agarramos, dos pétalitos, y tratamos, de buscar, las áreas vacías. Si esto, está vacío, trato de, entre meterlas, de esta manera. Agarro, el hilo, doy una vuelta, bien fija, paso, también, por arriba, muevan sus pétalos, para que puedan trabajar más fácil. A veces, se mueven, pero siempre, cuando uno, los tenga ahí sujetos, ahí les va. Después, pueden ir arreglando al final. Vuelvo, y doy vuelta, agarro, dos más de estos, y así, sucesivamente, hasta llegar, al final. y va quedando de esta manera. Ya después, ustedes arreglan, sus pétalos, de acuerdo, pero va, lo que es el centro, seis, hacia este lado, y después, diez, al contorno. Hay personas, que lo hacen más grande, hasta de 21, 22, dependiendo del tamaño, que usted quiera. Pero la cabeza, que voy a hacer, no va a ser tan grande. Ahora, le sobran, todos estos alambres. Yo siempre busco, los más largos. Busco, por lo general, unos seis, no más de siete. Y el resto, los corto. De esa manera, cuando voy a amarrar, no va a quedar, algo tan grotesco, amarrando a la, a la horquilla. Hay personas, que le gustan así, a mí por lo general, no. Vengo, corto todo el resto, bajo, y con, la pinza, entorchamos, los alambres. Para que no haya, ningún alambre suelto, que las vaya a apoyar, que quede todo bien firme. Yo, amarro esto bien aquí, y el resto, lo hago con las, con los dedos, de esta manera. Y les queda su alambre. De aquí, ya ustedes deben saber, cómo ir amarrando, con el hilo, hasta abajo. Yo, por lo general, lo que es la mosqueta, hasta donde yo tengo entendido, y a lo mejor estoy equivocada, en la mosqueta, no se da, lo que es, el entorchamiento, o el espiral. Porque, lo que es la mosqueta, lo que son las palmas, el pavito, y si, la tapa oreja, no lleva movimiento, de la manera, como están inclinados, y del peso que tienen. A personas que lo harán, usted puede hacerlo, si gusta, pero yo, en general, no, en esas piezas, yo no los trabajo entorchados. Espero que les haya ayudado. Ya después montados, les queda así, en su horquilla. Yo, por ejemplo, no bajo hasta abajo, yo llego casi, un poquito más arriba, de la mitad. Y lo que hago, que después, lo barnizo, con cutis de uña, claro, o con goma fría, en el cual, el hilo me queda tieso, y no me tengo que preocupar, si se me va a desbaratar, si se le va a mover, al cliente, o a mi hija. En el sentido de eso, uno tiene que ir trabajando, de acuerdo como lo vea. Espero que les haya ayudado. Gracias.